Soy Kyle. Soy como full stack developer. Empecé con Java, PHP, Python y JavaScript. Y ya escribo, por lo menos en el frontend, escribo cosas en React y TypeScript. Y sí, estoy contento usando este framework. Aunque Spark sí, me pareció muy interesante. O sea, React es muy maduro, tiene una comunidad enorme y tiene muchas librerías de alta calidad. Muy flexible también. Hace, no sé, como un año y pico, pues se metieron Hoops en React. Y Hoops básicamente, pues esto viene directo del docs. O sea, they let you use state and other React features without writing a class. Esa es la idea. Es que puedes hacer como las mismas cosas que normalmente haces en class components en un function component. Las cosas principales tienen que ver con los lifecycle methods, ¿no? Como component did mount, component did update, component will unmount. Con Hoops puedes, en un function component, correr código que básicamente correría donde se invocan esos Hoops en class component. Y también puedes como usar, no puedes usar this, pero puedes usar cosas que son parecidos a usar this usando Hoops para que puedas tener como una variable que tiene la misma referencia entre varios render passes. Aunque sea un function component, tiene la misma referencia de lo que tenía como en el render pass anterior. Pues sí, hacen que function components prácticamente tengan la misma funcionalidad que class components, pero con menos boilerplate. Y también, o sea, si solo fuera una cuestión de boilerplate, no sería como tan interesante. Pues escribes menos código, pero no sería como un motivo para migrar, por ejemplo, componentes que tienes como class components a Hoops, a function components usando Hoops en mi opinión. Pero también te da como una gran facilidad de compartir código complejo entre componentes. Y vamos a pues ver como una cosa medio complejo, medio complejo que podemos extraer a un Hoops que en un class component sería como pues básicamente imposible hacerlo así. Entonces sí, bueno, sin decirles sí, después de como usarlos durante un año ya se me han vuelto en mi caso como igual de intuitivos como class components y más fáciles de escribir. Y nada más quiero como enseñarles cuáles son como los Hoops básicos y más importantes y luego como combinarlos para crear tus propios Hoops. Y vamos a hacer eso con un Hoop que nos maneja como pagination en una, pues un screen, un componente que hace como una lista paginada de resultados. Pues sí, los Hoops básicos. Para esto y como en muchas pláticas que doy, pues creo que nos vamos a pues escribir código para que vean como los Hoops básicos que son useState y useEffect. Estos dos son los más importantes y luego useRef y useCallback. Estos nos dan como maneras de usar this, no usas this, pero de como cachear como valores que tienen la misma referencia entre varias invocaciones de render. Aunque estés pues en un function compacto. Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a escribir como una pantalla o un screen que hace render de una lista de localidades de México. Las localidades. Bueno, primero sería chido que vieran eso a qué me refiero. Sí, hace varios años hice un proyecto de que se llama Brigada, que fue como una plataforma para ayudar a organizaciones que estaban haciendo como reconstrucción después de los sismos a que transparentaran su trabajo. Y pues hay un API que está ahí en internet que tiene varias cosas. Una cosa que tiene es como una lista de todas las localidades de México y sus clavejeos, sus clavejeos de sus municipios, sus estados, todo eso. Este API regresa a cosas que se ven así. Yo estoy agarrando, nada, los primeros 20 resultados y pues cada resultado tiene como JSON que tiene más o menos esta estructura. Lo que vamos a usar ahorita. Lo que vamos a usar ahorita es como el nombre del estado, el nombre del municipio y el nombre de la localidad. Y supongo, no estoy seguro, pero no. Estaba pensando que a lo mejor estaban en orden alfabético. Y bueno, el API también te da como un string que tiene como la próxima página de resultados, un next y también un previous con la página anterior. Y luego tiene este arreglo de resultados. Si fuéramos a mandar, si mandáramos como un repuesta a esta cosa, vamos a agarrar como la segunda página de resultados que ya cambia aquí next y previous y podemos seguir como paginando estos resultados. Y voy a usar estos resultados para como escribir este screen aquí. Bueno, sí, ya empezar. Estoy usando TypeScript. Siempre uso TypeScript en todo el JavaScript que escribo. Tengo unos types ya definidos aquí. Tenemos un locality que es un interfaz que define como estos props. Tiene un ID que es un ID que es un number. Nos acordamos que hay un ID aquí que es un number. Clarejeo, clarejeo del municipio, clarejeo del estado. Un location que no vamos a usar, pero podríamos usarlo, que tiene un bat and long, que son números. Y luego los nombres del municipio, del estado y la localidad. Y pues luego tengo otra interfaz que está usando generics para expresar como cualquier data que podíamos como fechar de este API, donde podemos como especificar cómo se ven los resultados. Entonces, si hiciéramos este, no sé, const data equals, incluyera como un type de locality. Entonces, ya tenemos como Next y Previous y Results. Y en estos resultados ya tendríamos como estos props que definimos en esta interfaz aquí. Entonces, sí, esto es una forma genérica de hacer como un type de cualquier tipo de list data que podíamos fechar. Para los propósitos de esta presentación, vamos a hacer como list data con locality, pero nada es para que vean ahí como un poco de generics en TypeScript, que es una cosa que hacen muy bien. Ok, entonces, pues vamos a importar como estos types que vamos a usar, que son este locality y este list data. También tenemos un locality card. Este componente es muy sencillo. Nada más es como un rollo ahí muy sencillo de presentación, donde vamos a meterle el nombre del locality y luego el nombre del municipio, coma nombre del estado. Para renderear todo esto. Y lo vamos a usar con hoops en vez de con un class component. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es como usar este hook aquí, el useStateHook. Y vamos a inicializar como el state que usamos en este componente. Which is going to be, pues va a ser como data, next y loading. Entonces, la manera de escribir como, o de usar el useStateHook en React es usar useState y luego le pasas un valor inicial. Y esta cosa, useStateHook, y le pasas un valor, te regresa como un arreglo con dos valores. El primero es el state en sí, es el valor del state. Entonces, loading, por ejemplo. Y el otro es una función que tú puedes llamar lo que quieras y lo voy a llamar setLoading. Y loading, por ejemplo, aquí. Ya verán que tiene un type de boolean. Y setLoading es una función que si le paso uno, por ejemplo, esto no está chido porque esta cosa espera como un boolean. Pero podríamos pasarle false, por ejemplo. Y eso es lo que va a hacer, es básicamente, va a hacer lo mismo que invocar a setState en un classComponent. Va a, pues, cambiar el estado y hacer que el functionComponent haga otra vez su render. Ok. Entonces, esto sí me parece bien para loading y setLoading. Next va a ser como parecido también, porque vamos a hacer algo así. Next y setNext. Y Next me parece que puede, puede tener dos cosas. Podría tener como un string o no. El API nos va a devolver siempre como un string o no. Entonces, podemos expresar eso inicializándolo a no. Perdón. Aquí, a no. Pero le voy a decir, o sea, usando generics, que esta cosa no solo tiene un type de no, tiene un type de string o no. Porque si no, si yo invoco setNext con un string así, pues no hubiera funcionado. Nada para que vean. Si le hago así, pues ya se va a quejar aquí. Porque es no asignable a este type de no. Pero si le digo a TypeScript como, desde el principio que esto, puede tener como un type de string o no, pues no hay que ver. Y el otro es Data. Data, pues va a ser como básicamente lo mismo. Y Data, pues va a tener un type de Data. Yo creo que... Tiene que tener un valor inicial. El valor inicial de Data, este... Vamos a hacer un object literal que tiene como... Un... Next, un Previous. Y este... Y vamos a hacer un type también que se llama Data. Uh... Type... Type... Data... Equal... Uh... List data... With localities inside. Ok? Y... Tiene que tener... Data también. No? No? No, Results, perdón. Tiene que tener Results también. Que podemos inicializar como un... Un arreglo. Un empty array. Entonces eso ya funcionó. Um... Ok. Ya... La primera cosa que vamos a hacer después de esto es escribir una función que nada especha los datos. Y luego este... Los pinta. Ah... Entonces vamos a usar... Otro hook. Aquí. Ya... Ya vieron este... UseState. Vamos a usar otro hook que se llama UseCallback. UseCallback... Básica... No... No tendríamos que usarlo... Todavía. Pero van a ver como a rato porque lo estamos usando. UseCallback... Uh... Basically memoizes the function that you pass in as the first argument. Uh... To memoize a function... Eso que quiere decir... Uh... Hace que entre... Varios llamados a render... Cuando se invoca este function component. Siempre... Uh... La referencia... A esta función sea la misma. Uh... Entonces... Esta... Esta función va a ser la misma función. Uh... Porque estamos usando UseCallback cada vez que se invoca render. A menos... Que una cosa... Que una cosa en este dependency array. That's the second argument to useCallback. Is a dependency array. A menos que cambie como uno de los valores en el dependency array. Si pasa eso... Ya se reinstancia esta función. Ya... No es igual que antes. Um... Y pues si... Vamos a usar Data y Next en... En esta cosa. It's... It's just gonna get like the next... The next page of results. Y luego este... Meterlos en... El state. Uh... Entonces... Vamos a usar esta librería de... De... ¿Qué pasa que es? Para mandar... Uh... El... 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 Te desdemos... El... Que... No hay... No hay... Pedo... Porque... Este... Determenlo... Lo que quiero es agregar... Este... Esta próxima página de resultados... A la página... A las páginas de resultados que ya tenemos sin Data. Entonces para hacer eso... Um... Tenemos que... Set this value here. we'll take the current data.results and then we'll also destructure the results that we just got from the res, which would be eso tiene sentido pero ya estamos como agregando esta página de resultados que acabamos de sacar de este response a los resultados que ya tenemos y pues bueno yo creo que con eso esto ya funciona y porque pasamos estos dos en este dependency array porque si no como hemos usado use callback esta función va a ser siempre la misma aunque cambien los valores de data y next y como esto pues es un function en javascript, it forms a closure around the values that are declared in like the scope of the like the imposing scope entonces tú tendrías como los mismos valores siempre para data y next, nunca cambiarían entonces por eso pues vamos a pasarlos ahí en este dependency array ok, este pues use effect ok to load first page localities once the component mounts use effect esto es como otro hook muy importante que básicamente nos da como la funcionalidad que tiene como component did mount component did update and component will unmount entonces vamos a usarlo it takes two arguments as well a function and a dependency array and we're going to asegurarnos de que se invoca get next page cuando se monte el componente vamos a pasar un empty dependency array eso que quiere decir que nunca que nunca se invoca que nunca se invoca esta este cook de use effect si le pasamos data por ejemplo aquí entonces esta cosa se va a invocar este effect cada vez que cambia data pero yo solo quiero usar este use effect aquí para este fechar como la primera página de datos cuando se monta el componente y como no tenemos component did mount la forma de emular component did mount con hooks es pasar un empty dependency array y eso quiere decir que pues solo se invoca una vez y ya nunca cambian las dependencias entonces no se vuelve a invocar ah y ya este con eso deberíamos de tener ya como ah algo de resultados oh pues ya los tenemos que renderar entonces eso sería aquí como un data.map data.results.map this is a locality and we'll just render a locality guard estos props no locality lo que queremos hacer es cuando hacemos scroll hasta abajo en la página se fecha como otra página entonces eso pues lo vamos a usar aquí con este handle scroll y pues tengo que hacer trampa porque se me está acabando el tiempo entonces voy a agarrar como las entrañas de esta función de handle scroll ponerlos aquí pero básicamente we're not going to get the next page if the promise returned by the previous call hasn't resolved entonces vamos a usar como state de loading para no mandar como este callback en handle scroll pues muchas veces y pues eso es lo único como interesante y dentro de aquí de este código aquí vamos a invocar get next page before i was using a rep for reasons that i won't have time to explain pero pues más bien voy a usar como el state de loading entonces eso sería como set loading true y le hacemos el await the get next page después we can set loading back to policy no y lo último es que tenemos que usar useEffect otra vez para hacer un bind de este listener de este handle scroll listener al document porque pues ahorita muy bien tenemos una función que se llama handle scroll pero nunca se invoca so we just have to basically do some like very simple javascript here which is to bind the on scroll like listener to this function here handle scroll y esto es otra cosa del useEffect hook si tú devuelves una función de este hook si no devuelves nada no pasa nada si tú devuelves una función del useEffect hook esta función se invoca antes si se se tiene que invocar useEffect otra vez porque cambio algo en el dependency array esta cosa se invoca antes de que useEffect se invoca de nuevo entonces si cambia handle scroll vamos a pues básicamente unbind this event listener from the DOM y luego este vamos a volver a hacer el bind de nuevo event listener entonces esto es una manera de como tener side effects y luego este clean up after yourself con esos side effects si tienen que cambiar y pues básicamente eso sería todo ya si le hacemos scroll hasta abajo no van a ver el loading muy bien porque this API caches results it will return the results so fast that you won't have a chance to see it pero si le hacemos scroll para una página que no hemos fechado o que no está en el cache del API ya vamos a ver como lo de loading ya vieron que fechamos una nueva página y ya este oh sabes que no estamos viendo no estamos viendo eso pues para empezar porque no no estamos renderando el loading indicator y la otra cosa que me preocupó es que no está invocándolo de nuevo cuando llegamos como al fin de la página eso sí me preocupó y no estoy seguro por qué tampoco pues estamos pasando un arreglo vacío en este useEffect aquí no es para que se invoque la primera vez que se monta el componente al DOM pero aquí le estamos pasando esta cosa aquí que pues handle scroll tendría que cambiar cada vez que cambia data con next o ya sé qué está pasando pues no le estamos no le estamos cambiando el next y eso sí es una bronca entonces si si hay next en res.data.next vamos a aceptear next y así ya va a funcionar esto ya vemos loading vemos loading otra vez vemos loading otra vez etc entonces ya ya implementamos pagination cone hooks ya sé que se me acabó el tiempo pero lo que quiero enseñarles súper rápido y no escribir el código esta vez es cómo podríamos sacar esta funcionalidad del pagination básicamente a un hook que se llama use pagination vamos a escribir nuestro propio hook ¿qué necesitamos para ese hook? pues necesitamos este rollo de handle scroll y necesitamos este efecto aquí esas son las dos cosas que necesitamos básicamente entonces podemos nada más agarrar handle scroll de aquí y el use effect de aquí ponerlos aquí en un en otro módulo que se llama hooks y vamos a exportar nuestro propio propio hook que se llama use pagination aquí no estamos usando el state hook para evitar que fechemos como los datos más de una vez cuando llegas al fondo de la página más bien estamos usando un ref un ref es básicamente un it's a container for like a mutable value que tampoco cambia de referencia entre render passive y la razón de que estamos usando un ref en vez de use state es que no queremos que un hook que se podía usar en cualquier componente de repente está seteando el state de ese component ok so that forces a re-render it's just going to be like a side effect that affects whatever component is using this in ways that are not predictable entonces lo que queremos es como usar algo que no tiene como ningún side effect en los componentes que puedan usar de repente este use pagination entonces si usamos este use pagination hook este componente o este screen de localities ya se hizo ya se volvió mucho más sencillo nos tenemos get page perdón get next page tenemos la misma el mismo call a use effect para fechar como la primera página de datos pero lo demás se maneja con use pagination y use pagination acepta un argumento el get next page y esta cosa es lo que se invoca aquí we just await it we wait this y pues después de await it pues estamos lo que sea esta cosa esto es lo que se invoca cuando llegamos al fondo de la página y esta lógica aquí asegura que no lo estamos invocando como n veces de repente 15 veces cuando llegamos al fondo de la página solo 5 como una vez porque otherwise you're going to crash your API and just send a bunch of uses to us entonces esto ya se hizo mucho más fácil y ya pues pueden ver como el poder de hooks o sea ya tenemos un hook que podemos usar en cualquier componente que mezcla cosas que normalmente en react se verían en component did mount en component did update en varios lados y lo pone en un solo lugar que se puede usar pues así de sencillo so if we go to slash hooks en vez de el root url pues eso es la misma funcionalidad solo que ya ven que no pueden ver el loading porque hasta que llegamos a una página de resultados que no está cacheado y ya lo podemos ver otra vez así es la misma funcionalidad la última cosa súper rápido es que es interesante si tienes un hook que no regrese un valor porque hooks can return a value I could return 10 from this hook and then in here whoops I could have like const val equals page nation blah 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 and val here would be a number TypeScript is inferring the return type of this function and it's a number los hooks pueden devolver un valor no estamos usando eso ahorita no lo necesitamos si tienes un hook que no te devuelve ningún valor you can even pues puedes usar incluso ese hook en un class component usando como un hack muy muy sencillo que es así o sea escribes de repente un function component que no hace ninguna cosa menos recibir como los props que tienes que pasar como argumentos al hook y luego este componente lo puedes incluir en lo que se devuelve en el render method de un class component y pues eso se ve así this would be the same function as localities hooks or the same like functionality solo que esto si es como un class component y no un hook y la única cosa que tenemos que hacer así aquí para que corra este hook es asegurarnos de que se devuelve esta cosa se rendería también en el render method del class component because this guy here lo único que hace es básicamente hacer que corra este este hook aquí entonces es interesante o sea puedes usar hooks incluso en class components si tienes como un code base que tiene muchos class components y no function components y quieres usar un nuevo hook que tienes en ese componente lo puedes lo puedes hacer con tal de que no regrese un valor tu custom hook porque si regresa un valor no hay ninguna manera de sacar ese valor y hacer cosas con ese valor en este eso eso sería todo de la plática pues y preguntas primero y después quería como contarles algo sobre la empresa donde trabajo pero pues perdón por pasarme pero pues las preguntas lo que us callback es memoizas a function es muy similar a us rep y just ensures that like this guy get next page here is strictly equal like identically equal equals 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 to whatever it was in the previous render pass as long as nothing in this dependency rate change and the reason we want to do that is we don't want get next page changing all the time porque luego lo pasamos como argumento like use pagination and use pagination whoops that's in hooks use pagination this is going to basically attach and remove an event listener every time this function handle scroll changes handle scroll changes whenever get next page changes so what I don't want to happen is like all of a sudden you're using this hook in some component that has other pieces of state that are changing very frequently and every time some other piece of state changes well we are reinstantiating this function here get next page it's not strictly equal to its previous value that means that use pagination is getting a new value for get next page and it is like binding and unbinding an event listener from the DOM because all of a sudden you might be binding and unbinding hundreds of event listeners from the DOM for no reason at all we don't want to do that so we're only going to do it like if we have to which is like the whole point is just to avoid like passing in different values over and over again for get next page cuando realmente esta función es la misma función que este yo agarraría como cualquier component que hace ah que usa state que usa como state pero no usa como component did mount, component did update or component will unmount. Y eso, pues esos sí son candidatos súper obvios. O sea, lo cambias a function components y usas como useState en vez de como pues el setState o un class component. Y luego pues agarras esos que cuando ya te sientes más cómodo con hoops y sabes bien cómo funciona useEffect. Y los docs de React son muy buenos, son muy completos y son bien escritos. Hay toda una sección muy grande en hoops y explican muy bien cómo funciona useEffect, por ejemplo. Ya que manejas bien useEffect, ya puedes usar hoops en la mayoría de los class components que usan como component did mount, component did update y component will unmount. Y ya que manejas muy bien estos dos, como useEffect y useCallback puedes refactor como class components que usan this, por ejemplo, que dependen de like binding a function to the instance and that function being immutable and not changing like, then you can refactor those kinds of components. Pero pues sí, si tienes como class components que funcionan, no hay como ninguna razón de empezar a hacerlo, pero si estás escribiendo nuevos componentes, yo creo que sí. Hay razones y les digo, o sea, escribir como un higher order component, por ejemplo, que te da como la misma funcionalidad todo empaquetado en un solo lugar. Como este pagination hook, usando class components es casi imposible, incluso si lo haces, va a ser, va a ser como muy raro. It's not going to be like elegant, it's not going to be easy to read, and it's not something that I would do. Entonces, sí hay cosas que sólo puedes usar, que sólo puedes hacer con hooks, que no puedes hacer de plano con class components. Sí, sí, el anuncio, este, bueno, es la primera vez que hago esto, pero pues, quería decirles, este, bueno, yo trabajo en una empresa gringa que se llama Elementary Robotics, y, pues, yo soy como el lead web architect en esta empresa. Cosas que no puedo subir a GitHub, pero sí les puedo contar. Entonces, por eso está el placeholder. ¿Dónde te llamabas? Ah, aquí? No, no. Ah, quién sabe. Ah, chale. Eso, eso sí fue, eso fue muy pronto. Ándale, la mayoría está aquí. Ah, bueno, este, ¿qué hacemos? Pues, Elementary Robotics develops robotics and machine vision products to aid humans in manufacturing and supply chain. And through this, like, 3D visual inspection system, factories are able to automatically inspect their parts from anomalies and defects. Es un equipo como multidisciplinario. Es un equipo muy chingón también, o sea, la gente que trabaja en Elementary, que ahorita tiene como 20 personas solo, ha, este, trabajado y estudiado en lugares como NASA, Qualcomm, Stanford, Caltech, etc. Y, este, tiene como un equipo de ingeniería que abarca muchas cosas. There's electrical engineering, there's mechanical, there's firmware, there's hardware, there's machine learning, there's computer vision, and there's web engineering, y todo esto está en casa. Todo esto, menos web engineering está en Los Ángeles. Web engineering está aquí en México. Porque hay, hay unos güeyes de sitio, por ejemplo, es un monstruo, pero ese güey no es súper experimentado en web engineering. Entonces, esa parte lo manejamos nosotros y, pues, estamos contactando ya por fin. So, yeah, both back and front end está basado aquí en la ciudad de México. Y ahora estamos, este, contactando back and front end web engineers en nuestra oficina. Y si esto te suena como interesante, checa los job postings. Ahorita se los enseño. Lo que tenía aquí también, no sé qué hice con eso, desapareció. Pero, básicamente, no hacemos como un crud app en el web app. El web app es una aplicación escrito en React TypeScript que es como nuestros usuarios, los inspectores que están ahí en campo, este, controlan en tiempo real y ven en tiempo real como lo que está haciendo el robot inspeccionando como estas piezas. Saca como muchas fotos de diferentes ángulos. Esas fotos se mandan a como clasificadores de machine learning. Se emiten clasificaciones y hay como un inspector que puede hacer override de esos resultados si ve que estuvo mal o, pues, aprobarlos como que están bien. Y también puede definir, antes de como correr una inspección, la serie de fotos y desde qué ángulo se toman todas estas fotos con las piezas. Esto se hace... Bueno, el backend está escrito la mayoría en Python, en FastAPI y Django, este, principalmente. La parte de FastAPI usa como AsyncIO. FastAPI tiene type annotations y usa Redis para tener como un real-time event stream de la posición del robot y también de los eventos que están pasando en el robot que se puede consumir por WebSockets por el frontend y también para controlar los robots en tiempo real por WebSockets. Entonces, sí, es un code base, es una base de código como interesante. Hay retos muy interesantes. Ahorita el equipo es muy chiquito, pero va a crecer en los próximos, no sé, tres meses. Y si quieren echarle un vistazo, los job postings están aquí en elementaryrobotics.com slash careers. Estos son los puestos que estamos buscando llenar en la Ciudad de México. Just web engineers that are frontend and backend, frontend y full sack. Tanto como junior y senior. Entonces, si eso les suena interesante, sería muy chingón que le echar un vistazo y de repente hasta hagan una aplicación y llenen una aplicación. Gracias por todo. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.